Muchas gracias, ahí estamos todavía a pasar los exámenes, tratar de que todo salga bien y esperar ver el contrato para poderlo firmar. Todavía no se ha arreglado todo, esperemos que todo se pueda llegar a un acuerdo bueno, que es quedarme aquí. Ya tengo la casaca puesta, esperemos que... esperemos seguirla teniendo puesta de aquí en adelante. Y como siempre, ¿no? Siempre que uno llega a algún equipo, uno quiere llegar a hacer lo mejor, dar lo mejor y esperemos que con ese equipo pueda hacer todas esas cosas. Ya tiene la camiseta puesta, Edison. ¿Qué falta? Faltan los exámenes, pero en esa negociación sea directamente con usted, hay un, digamos, un canje, un trueque por Marlon Piedradita o es directamente el negocio con usted? No voy directamente conmigo, se hicieron las cosas conmigo y ya pues aquí estoy, que pudimos arreglar con él. Con el presidente y de verdad que me siento contento de venir a Medellín y estar en el dependiente Medellín. Esperemos, pues como te digo, que las cosas salgan bien y ya quedarme establecido aquí. Edison, era un deseo buscar una nueva posibilidad en otro equipo que no fuera Junior porque ya había pasado algunos semestres allá en buenas, con buenos rendimientos. No tiene que estar siempre para cualquier cosa, ¿no? Y ahora se me dio la oportunidad de estar en este equipo Medellín, como lo hice anteriormente cuando estaba en Junior. Esperemos, pues, aportarle mucho a este equipo. La verdad que viene con una expectativa grande que es de hacer lo mejor, de hacer las cosas muy bien, de dar muy buen fútbol que he venido generando. Y la idea es que, ojalá Dios quiera que acá pueda marcar mucho gol, mucho gol y tratar de que las cosas salgan bien para el equipo. Edison, ¿en qué concepto tiene su deporte independiente Medellín? Y con lo que usted ha visto, lo que fue el primer semestre, precisamente el gol. ¿Proyecta un buen número de goles? ¿Proyecta convertirse en goleador del Medellín? Yo siempre el proyecto es entrar, hacer mi trabajo que siempre tengo que hacer, tratar de aportar lo mejor al equipo. Siempre uno tiene su proyecto para con el equipo y para con uno, para que las cosas salgan bien y esperemos, pues, que sean muchos goles que pueda aportar a este equipo. Y ahora los goles, muy, muy, muy buen trabajo por las bandas y la parte de adelante. ¿Qué le gustó este Medellín? ¿Qué cree que se puede acomodar a su juego? Me gusta Medellín, hay buenos compañeros, sé que hay buenos compañeros, hay buenos seres humanos. Creo que hay buen equipo, las veces que lo he enfrentado, sabemos que es un equipo, Medellín es un equipo demasiado fuerte, donde siempre la cara de ti se va a jugar en cualquier plaza. Así que ahora, pues, con la llegada mía esperemos que siga el equipo por esa misma hacienda que va. Y esperemos como siempre, como les digo, esperemos aportarle lo mejor a este equipo y darle a todo por el todo. ¿Es un Tolosa más maduro el que llegó al Deportivo Independiente de Medellín? Sí, la verdad, sí, un Tolosa más maduro. Porque los años te van mostrando cosas en la vida, así que he aprendido mucho y esperemos, pues, aportarle toda esa experiencia a este equipo. ¿Qué decirle a toda la hinchada del Deportivo Independiente de Medellín que, sin duda alguna, está contenta por su llegada al cuadro rojo? Eso es como todo, ¿no? Hay veces uno sí, hay veces otro no. Así que en este momento la idea es tratar de que los que digan que no, tratar de meterlos a los que digan que sí. Y como uno no amaña, siempre haciendo su trabajo, entregándose por el equipo, entregándose por la camisa y subándola. Eso va a ser fundamental para el equipo y para uno tener la tranquilidad de uno mismo. Ya está usted con Medellín, pero de pronto algún mensaje a la gente de Barranquilla, porque también lo criticaron mucho. ¿Estás consciente de ello? Sí, la verdad, sí, bastante me criticaron. Pero bueno, ese es el fútbol, ¿no? Ese es el fútbol. En este momento la idea es que esas cosas que pasaron se dejen atrás, siempre cuide lo positivo y mejorar cada día. ¿Tiene grandes retos como la suramericana que comienza la próxima semana? ¿Cómo, cómo? ¿Tiene grandes retos como la suramericana que comienza la próxima semana? Ah, no, va a ser muy importante. La verdad que va a ser muy importante eso. He venido trabajando y esperemos, pues, complementar todo eso con buen trabajo acá. Y, pues, ya sabemos que no va a ser la excepción para mí. Voy a venir a aportar y a prepararme de la mejor manera para lo que viene en la suramericana y hacer lo mejor para el equipo y aportar lo que tengo que aportar, la alegría siempre. Lo que me caracteriza a mí es la alegría, la entrega por el equipo y por esta camisa. Que ya la tengo puesta. ¿Buenos recuerdos en el Atanasio, incluso goles en finales? Sí, buenos recuerdos, la verdad, sí. Buenos goles. Esperemos, pues, que eso vuelva a suceder con este equipo, con Medellín ahorita. Esperemos aportar todos esos buenos goles que se hicieron aquí. ¿Se le puede preguntar por Racing, precisamente, qué decir de Racing? ¿Va a ser el primer escollo del partido independiente de Medellín? Sí, va a ser el primer partido de la suramericana. Esperemos, pues, que el equipo tenga una buena preparación, como te digo, para enfrentar ese partido. Sabemos que como el equipo argentino siempre se juega, siempre los partidos son fuertes, duros. Entonces, la idea es que nosotros tengamos esa fortaleza en la cancha para que el equipo logre ir a buscar ese partido. Sea como sea, tenemos que ganar porque esa es la idea. Gracias.